Cuando hablamos de Evangelion en el griego esta palabra está compuesta por dos palabras F que tiene que ver con bien y Angelos que tiene que ver con mensaje Entonces es un buen mensaje la palabra Evangelio lo que habla es de un mensaje feliz Está hablando de un mensaje bueno por eso es que la forma más sencilla de traducir Evangelio es buenas noticias Eso significa Evangelio a lo mejor esta palabra es muy rápido asociada religiosamente Pues hoy quiero enseñarte que si te es más fácil decir buenas noticias lo compartas así Hoy quiero compartirte buenas noticias verdad porque es lo que esta palabra significa Y la iglesia les he enseñado en domingos anteriores en esta serie que la iglesia no es una entidad jurídica La iglesia no son los edificios, la iglesia somos las personas, la iglesia es conformada por usted y por mí Por los hijos de Dios y la tarea de la iglesia es compartir las buenas noticias Y en el tiempo que vivimos creo que compartir buenas noticias es algo que nos va a hacer tan bien a los ecuatorianos Cuantos queremos escuchar buenas noticias la iglesia lo tiene Tenemos que ser la portadora de buenas noticias al final de la enseñanza les voy a dejar un desafío Cada domingo de abril he traído un desafío para que lo podamos cumplir de compartir el amor de Jesús Pero venga conmigo vamos a revisar todos estos textos que nos van a enseñar Va a ser bueno que tome nota de ellos que les tome foto le van a servir muchísimo Para tener usted la el entendimiento y los versos para compartir estas buenas noticias ¿Cuál es el verdadero evangelio? quiero que vengas conmigo a Marcos el capítulo 16 y vayamos hasta el verso 15 Marcos 16 y verso 15 y les dijo Id por todo el mundo y predicar el evangelio a cuantos, cuantas criaturas? todas Esto le dijo Jesús a los discípulos cuando él estaba ascendiendo a los cielos Y me encanta pensar como el cumplimiento de este texto llega hasta nuestros días Porque después de dos mil años la tarea de predicar el evangelio salió desde Israel Y entonces empezó a recorrer el continente europeo y entró al continente asiático Y entonces llegó en su tiempo a América y entonces de América del Norte vino bajando con los misioneros Que dieron su vida y hoy después de dos mil años seguimos compartiendo el mensaje de las buenas noticias Es imposible que te des el error de pensar que esto es algo de hombres Porque no puede existir un movimiento de hombres que perdure el tiempo que esto ha perdurado Más de dos mil años y si regresas de dos mil años para atrás Te vas a dar cuenta que todo lo que en el antiguo testamento se decía Ha tenido su cumplimiento todo lo que respecto a Jesús el Mesías se habló se cumplió Entonces me emociona que nosotros somos parte de algo eterno Somos parte de algo que funciona Somos parte del mensaje de Jesucristo Bajo este pensamiento Jesús le dice a sus discípulos predíquenme el evangelio El que el evangelio el que que significa a cuanta criatura Al alto al bajo al gordo al flaco al chino al latino al norteamericano al asiático al africano al australiano A toda criatura eso es un mensaje que no hace acepción de personas Las noticias son buenas para para todos Cuantos pueden agradecer al cielo por esa oportunidad de un mensaje que no es excluyente Es un mensaje que nos abraza a todos esta es la buena noticia Pero entendamos que esta buena noticia viene para solucionar una problemática del ser humano Romanos 3 y verso 23 un versículo que debe de tenerlo apuntado Que debe de aprenderlo para compartir las buenas noticias nos dice la realidad de la humanidad Dice Romanos 3 y verso 23 Por cuanto todos pecaron ¿Cuantos hemos pecado? Esta es la realidad de la humanidad Todos hemos pecado Y lo siguiente dice es que estamos destituidos de la gloria de Dios Hay dos problemas que tiene la humanidad Primero que todos pecamos Y la consecuencia fue ser destituidos de su gloria Si usted se va al comienzo cuando se establece la primera pareja en el huerto Que no quiero entrar en los detalles de quien fue el que pecó y por culpa de quien No quiero entrar en los detalles de que por estar conversando con quien no debía conversar No quiero entrar en el detalle de que primero tomó y luego sedujo al otro No quiero entrar en el detalle No, no quiero entrar Entonces ambos pecaron Y quiero que vean que el pecado que cometieron ellos No era tanto el hecho de tomar del fruto El pecado fue la desobediencia Porque al tomar de ese fruto Ellos conocerían el bien y el mal Entonces en el diseño que Dios le había dado al hombre Era un diseño donde no miraban ese sabor a encontrarle la malicia a las cosas A encontrarle la maldad a las cosas Tanto así que cuando ellos desobedecieron Y entonces comieron del fruto que no debían tomar Se dieron cuenta que estar desnudos era un problema La conciencia les fue abierta a mirar la desnudez como un problema Un niño que no tiene conciencia de pecado Corre desnudo por toda la casa después de que lo bañen ¿Cierto o no cierto? Yo sé que hay algunos que todavía necesitan madurar Ya están grandecitos y todavía no hay muchas enseñanzas raras Pero un niño no tiene vergüenza Conforme el niño va creciendo Empieza a descubrir Y empieza a sentir la vergüenza Empieza a taparse Entonces en el comienzo Quiero decirte que el pecado entró Y la consecuencia fue ser destituidos de una gloria de Dios Adán y Eva no pudieron estar más en el huerto Salieron, no pudieron ver más a Dios cara a cara Tenían la protección del Señor Pero ya fueron destituidos de la gloria Y ese es el problema en la humanidad Estamos como estamos Porque vivimos afuera Bajo la influencia del pecado Y lejos de la gloria de Dios Cuando usted y yo vinimos a Cristo Ya nosotros no vivimos por el pecado Sino que fuimos perdonados de nuestros pecados Y fuimos restituidos Esa gloria vuelve a ser una realidad Para nosotros como sus hijos Pero el Evangelio viene como una buena noticia A la problemática del mundo Es el pecado y la destitución de la gloria de Dios El mundo está como está Por estar lejos de Dios El mundo está como está Por vivir bajo la influencia del pecado Y nosotros decimos ¿Cómo es que la gente hace esto? Porque el pecado cega nuestro entendimiento Porque el pecado hace crecer nuestra maldad Entonces bajo la realidad De que todos fuimos o somos pecadores Entonces aquí le va otro verso clave Para poderlo conocer Usted me ha escuchado siempre compartir Las buenas noticias Al finalizar cada vez que enseño Pero hoy dedico la enseñanza Para dejarte los versículos De cómo compartir las buenas noticias Primero en Romanos 3.23 Conozco la realidad de la humanidad Romanos 6 y verso 23 Me enseña y me amplía esto Dice porque la paga del pecado Es ¿Qué cosa? ¿Cómo se paga el pecado? Entonces si pecamos La consecuencia iba a ser la muerte Pero la dádiva Esto es el regalo De Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Aquí es de este versículo No me lo quite Vuela me lo va a poner Está todo La explicación del Evangelio La problemática es el pecado Y el pecado Se lo paga con la ¿Qué? Muerte Pero el regalo de Dios Que le tiene a la humanidad Es ¿Qué cosa? Entonces mientras el pecado Trae muerte El regalo de Dios trae Y ese regalo es en ¿Quién? En Cristo Jesús Señor nuestro Las buenas noticias es Que aunque la realidad del mundo Es el pecado Y por eso le viene la muerte Hay un regalo del cielo Que a diferencia del pecado Que trae muerte Su regalo trae Y ese regalo De vida eterna Funciona en Cristo Nuestro Señor ¿Cuántos estamos agradecidos Por el Salvador De nuestras vidas Que es Jesús? La solución La encontramos en Romanos 5 Y verso 8 Apuntes este otro texto Es bomba Mire que le estoy enseñando Cómo compartir el amor de Jesús Y la razón del verdadero Evangelio Romanos 3.23 La paga del pecado es muerte Y fuimos destituidos de su gloria Romanos 6.23 Está sencillo para memorizar Son los mismos versos Romanos 3 Y Romanos 6 Otra vez Romanos 3 Y Romanos 6 Ya está Ahora aprenda este Romanos capítulo 5 Y verso 8 Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió Por nosotros Dios no es un padre Alcahuete No es muchas veces Como nosotros Que por amor A nuestros hijos Estamos dispuestos A hacer hasta Lo incorrecto Alguien tenía que pagar Con muerte Por el pecado Dios no vino A invalidar El peso Del pecado O la paga Del pecado Dijo Nunca más El pecado Traerá muerte No dijo No No El pecado Trae muerte Alguien tiene que morir Y nos ama Tanto Mira el verso Nos ha amado Tanto Dios Que en medio De los pecados Él dio A Cristo Jesús Para que pague Con muerte El pecado De nosotros Quiere decir Que alguien Si tuvo que hacer La tarea De pagar Con muerte Ese amor Es tan grande Que usted y yo No lo vamos A lograr Entender Solo nos queda Aceptarlo Con gratitud En nuestro corazón Porque el pecado Traía muerte Y el verso Dice que nos Demostró su amor Haciendo lo correcto Por nosotros Yo no encuentro Un Dios Haciendo lo incorrecto Yo no encuentro Un Dios Saltándose las leyes Yo encuentro Un Dios Cumpliendo La paga Del pecado Para que todos Nosotros Seamos perdonados Por Jesucristo Él nunca pecó Pero cargó El pecado De todos nosotros Nunca pecó Pero fue tentado En todo Nunca pecó Pero murió Por los pecados De todos nosotros Para que recibamos La dádiva del cielo Que es vida eterna Amén Casa de Fe Mire Me estoy tomando La enseñanza De hoy Para explicarle El verdadero evangelio Las verdaderas Buenas noticias Cuando entendemos Tenemos ese amor De Jesús En nuestra condición Entonces vamos A entender Que relacionarnos Con Él Nunca se trató De una religión En los versos Que le he leído Estamos hablando Aquí de que religión Ser O estamos viendo Como se le salva El pescuezo A la humanidad Que pecó Y su fin Era la muerte Juan 3 16 dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito Para que todo Aquel que en Él No se pierda Sino que tenga vida ¿Cuál es el regalo Del cielo? Vida eterna ¿Y cómo accedemos? Es la pregunta Que nos tenemos que hacer En su gran amor Quiero que mire Como el apóstol Pablo Explicaba el evangelio A la iglesia A los corintios Quiero que lo lea conmigo Primera los corintios Capítulo 15 Y vamos a ver Los versos Uno hasta el cuatro Además os declaro Hermanos El evangelio Que os he predicado El cual también recibiste En el cual también perseveras Por el cual así mismo Si retienes la palabra Que os he predicado Sois salvos Si no creísteis En vano Ahora mire Cuál es el evangelio Porque primeramente Os he enseñado Lo que así mismo recibí Señores Pablo No se está inventando nada Él estaba enseñando Lo que recibió de Jesús Y hoy nosotros estamos Enseñando Lo que hemos recibido De la palabra Por eso la leemos Dice Yo les enseño Lo que así mismo recibí Que Cristo Murió Por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Le quiero enseñar Que lo que Pablo hacía Es lo que hoy Tu pastor hace con usted Vengo a enseñarle Vengo a enseñarle Conforme a las Otra vez Dígalo conmigo Conforme a las Todo lo que yo Le vengo a traer Y lo que como iglesia Le traemos Es conforme a la palabra Y el evangelio es Cristo murió Por nuestros pecados Alguien tenía que pagar El precio del pecado Pero no solo trajo El perdón Con su muerte Venciendo el pecado Sino que tenía Que vencer La muerte Para que la muerte No tenga más dominio Sobre nosotros Entonces al tercer día Resucita de la muerte Para no solo Darnos perdón Sino que si Él resucitó Nosotros también Resucitaremos A una vida Eterna Con nuestro Señor Jesús Esas son las Buenas Noticias La gente Recibe una buena Noticia Ay me salió La visa Me voy a ir A otro país Porque es Invivible Para vivir ¿Cuánto Y qué? Las buenas Noticias Es tener el perdón De nuestros pecados Y la vida Eterna Con Jesucristo Esas son Buenas Noticias Que podemos Recibir Familia No lo quiero Desanimar Pero este Mundo Va de pique Donde quiera Que usted Corra La maldad Está en Todos lados Pero la Biblia Enseña Que siempre Donde abunde El pecado Sobreabundará Su gracia Y la Biblia Siempre me habla De un remanente Fiel Que permanece Hasta el último Día Y el remanente Fiel Que permanece Al evangelio Predicado Ese será El salvo Entonces yo No me estaría Preocupando Donde irme a vivir Yo me estaría Preocupando De cumplir Su palabra En el tiempo Que vivo Porque cuando Cumplo Su palabra Yo demuestro Lo que soy Soy su hijo Soy ese Remanente Fiel Que si agarra De sus promesas Amén Casa de fe Esas son las Buenas noticias Eso es lo que La iglesia Dos mil años Hasta hoy Y más Sigue Enseñando Me encanta Porque La visión No ha cambiado El mensaje No ha cambiado Pueden haber Cambiado Los edificios Puede haber Cambiado Formas Yo me imagino El apóstol Pablo Predicando desde aquí Estaría Wow Pero un muchacho Que de esta época Que se para Cuando los chicos Se quieren subir Quieren que esto Sea tocho Y si no es tocho Dicen Mi iPad es tocho Y se van No vale Pueden cambiar Las formas Pero el mensaje Siempre va a ser El mismo Se imagina Que yo me vista Como se vestía El apóstol Pablo En ese tiempo Con una túnica Y yo me subo Aquí en faldas Hoy daríamos Un mensaje extraño Seríamos demasiado Inclusivos hermanos La gente estaría Un poco confundida Todos como el pastor De faldas De una vez Las formas Van a cambiar Porque el tiempo Pasa Pero el mensaje Siempre va a ser La noticia Del verdadero Evangelio Cristo murió Resucitó Al tercer día Perdonó Nuestros pecados Y nos dio vida Alguien que celebre La vida Que Jesús Nos vino a dar Ahora ¿Dónde están mis frases De la enseñanza? Ya que estoy yo aquí Hablando de la pantalla ¿Esa frase Ha estado todo el rato? Ah no Perdón Ya Entonces ¿Cómo recibo El regalo Del perdón Y la vida eterna? Muchos de ustedes Ya lo han recibido Pero les quiero explicar Para que enseñen A otros A recibirlo Lo primero Que debemos entender Está en primera De Juan Capítulo 1 Y verso 9 Quiero que veas esto Lo primero es Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Los pecados Se confiesan Todo aquel Que quiere recibir La dádiva del cielo Debe de confesar Sus pecados Pero los pecados No se confiesan A hombres La Biblia dice Que el camino Al Padre Es Jesucristo A Él Yo le confieso Mis pecados Yo ya les enseñé Que la iglesia No es La que juzga El pecado De la gente Cuando usted Se encuentre Con alguien Que le está Indagando En su pecado Para llevarlo A Cristo Es un chismoso Metido Si fallaste Están ahí Conversando En la calle Si vas a llegar A Cristo Pero como fue Que pecaste Cuéntame Desde cuando Empezó tu maña Cuanto se ha agudizado No, no Lo que te digo Es que me lo cuentes Para orar Ay Dios Eso es un chismoso Eso es un chismoso De la iglesia Eso es eso Nosotros no tenemos Que estar confesando Nuestros pecados A la gente Para perdón De Dios Yo puedo confesar Mis faltas A otro Para una guía Como vivir Pero ninguno De nosotros Puede otorgar Perdón de pecados El perdón de pecados Lo otorga El cielo Porque ellos Mandaron a Jesús Para morir Por nosotros Nuestro perdón No está aquí Nuestro perdón Viene Del Señor Entonces primero Debemos entender En el rol De la iglesia Nosotros no estamos Para juzgar a nadie Se recuerda El domingo anterior Si usted vino Le leí Como el apóstol Le enseñaba Que Dios Estaba tan interesado En salvarnos Que no tomó En cuenta Nuestros Cuatro Vinieron el domingo Anterior Dios mío No tomó en cuenta Nuestros Pecados Y nosotros Lo primero Que queremos saber Es que hizo El hermano Ese no es El rol De la iglesia El rol De la iglesia Es compartir El amor De Jesús Y todo el Que llega Al conocer Ese amor Lo primero Que debe hacer Es confesar Sus pecados Porque cuando Yo confieso Mi pecado Que es pecado Es aquellas Cosas que no Están bien En nuestra vida Según El conocimiento De Dios Según El conocimiento Del creador De tu vida No entres En la pelea Pero es que a mí No me parece Es que quién soy yo Para mí esto no es pecado Perdón que me meta En la conversación Pero usted se creó Usted se formó Usted dijo Yo naceré Con una gotita De esto Igualín Aquí estoy yo O sobrenaturalmente Viniste a este mundo Pues yo no sé A qué hora Nos perdimos Parezco buen Padre latino Aquí verdad Pero no sé A qué hora Nos perdimos Nosotros queriendo Señalar Que le hace bien O no a la raza Humana Que ni tú Ni yo La creamos Nosotros Solo nos amamos Y nos divertimos Y después de un tiempo Aparece algo O no fue así No me diga Que lo obligaron Entonces Bajo esta verdad Deje que mande El que sabe Deje que nos diga Quien nos creó Que conviene Y que no conviene Porque al final Nos destruye Lo que no nos conviene Entonces Primero es confesar Nuestros pecados Cuando yo me confieso Con Dios Y pido perdón Por mis pecados Entonces Yo recibo El perdón De ellos Lo segundo Que te quiero enseñar Está en Romanos 10 Ese es otro texto Que necesitamos aprender Romanos 10 Y verso 9 Lo segundo es Que si confesares Con tu Otra vez Con tu Boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás Salvo Me enseña Lo segundo Confesar Con mi Boca Que Jesús Es mi Salvador Porque creí En mi corazón Que el murió Y que se levantó De los muertos Por amor a mi Entonces yo creo En el evangelio La buena noticia En mi corazón Pero debo Que cosa Confesarlo Con mi boca Porque lo que no tendría Sentido Es confesar Con la boca El pecado Y no confesar Quien me lo perdona Hola Pero por qué Tengo que hacer La oración En voz alta Porque usted mismo Tuvo que confesar Sus pecados Entonces lo que pasa Es cuando estamos Aquí en la iglesia Y uno está ahí Con el Señor Dios perdóname Perdóname Porque hice no sé qué La hermana Está al lado Pues Ella está adorando Y entonces empieza Aleluya Y te escucha Que esto se Perdóname Dios Porque es que Hice esto Entonces no solo Confiese su pecado Sino que usted También confiese Quien es el Salvador Que se los perdona Y cuando usted Pida perdón Diga Porque tú Jesucristo Eres mi Señor Y mi Salvador Con la misma boca Que se confiesan Los pecados Es la misma boca Con la que confieso Quien me los perdona Entonces si la boca Habló de lo incorrecto La boca Tiene que aprender A hablar lo correcto Se cree con el corazón Siga viendo ahí mismo El verso 10 No lo explica Re bien Dice el verso 10 Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Por eso es que Cuando oramos La oración de fe Usted me ha escuchado Siempre decir a mí Repita después de mí Con su voz Solo mi mujer Me escucha Repita después de mí Con su voz En alto Lo decimos siempre Lo dicen los pastores De campus Repita después de mí Y yo les digo Todos les van a acompañar Haciendo esta oración Con voz en En alta Entonces con la boca Se confiesa Para salvación Y con el corazón Se cree Para justicia Número uno Confieso mis pecados ¿Cómo recibo el regalo Del cielo? Confieso mis pecados A Dios Número dos Creo en mi corazón Y confieso con mi boca Que Jesús es mi Salvador Y número tres Debo de entender Esta verdad Efesios capítulo 2 Y verso 8 Porque la gran mayoría De la humanidad Cree que el cielo Se lo gana Con sus obras Y entonces Yo he escuchado La gente decir Es que con lo que estoy Haciendo Me gané el cielo ¿No se ha escuchado? Contigo me gané el cielo Dice la gente Señores Miren lo que la Biblia Enseña Efesios 2 Y verso 8 Porque por Gracia Soy salvos Por medio De la Fe Y esto No de vosotros Pues es Don Eso es regalo Pues es regalo De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Entonces Confieso Mis faltas Confieso A Jesús Como mi salvador Y creo Que por Gracia Por regalo Soy salvo Entonces la gente Interpreta y dice Ah es que la salvación Es gratis No cuesta Y entonces La gente Lo que piensa Que es gratis No lo cuida Pero le voy a revelar Un secreto Que voy a tirar Abajo el marketing Todo Cuesta Que no lo pague Usted Alguien más En la cadena De distribución Lo está pagando Cuando usted Le dice Difiero A 10 mil años Sin intereses A alguien Le tiraron El interés Cuando de repente Le dicen Pague dos Y lleve tres Ya está pagando Alguien el tercero Ahí No existe Lo gratis Alguien lo tiene Que pagar Y la salvación No fue gratis Que no la hayamos Pagado nosotros Es diferente La pagó Jesús Muriendo como un Criminal en la cruz Con una corona De espinas En su cabeza Golpeado Y lacerado Muriendo Entre ladrones Clavado sus manos Y sus pies Desangrándose Hasta morir Derramando Hasta la última gota De su cuerpo Por amor A nosotros Para que entendamos Que no es por lo que Podamos hacer Ni por gloria nuestra Sino que alguien Se convirtió En el salvador De nuestras vidas Y pagó El precio De nuestra vida eterna Jesús Entonces Es un Es una grosería Al cielo Decir Es que porque Yo me estoy portando Bien en mi matrimonio Me voy al cielo No es así Jesús pagó El precio Por usted Y por mí Él murió Para que por gracia Seamos salvos Se confiesa Los pecados Se confiesa Jesucristo Como el salvador Y se es salvo Por la fe Entendiendo Que es por gracia Bendita La gracia Y el amor Y el amor Del cielo Para con nosotros Ese es el verdadero evangelio Seguro tienes que haber escuchado Cuando decimos Es que la iglesia Es cristocéntrica ¿Qué significa cristocéntrico? Que el centro Va a ser Jesús Cristo Porque Él es el cumplimiento De las buenas De las buenas noticias Quiero dejar Quiero dejar rápidamente Un par de características De la iglesia Que comparte El amor De Jesús He tomado He tomado la mayoría De este tiempo Para enseñarte El verdadero evangelio Contextos de la Biblia Pero te voy a dejar Muy rápido En Lucas 15 Un par de características Que debe haber en ti A la hora de compartir El amor de Jesús Lucas 15 Y acompáñeme A ver el verso 3 Rápidamente Entonces Él les refirió Esta parábola Diciendo ¿Qué hombre de vosotros Teniendo 100 ovejas Si pierde una de ellas No deja las 99 En el desierto Y va atrás Las que se perdió La que se perdió Hasta encontrarla Pare ahí ¿Le parece esto Con sentido? Vamos Seame honesto Si usted tiene 90 Tiene 100 Se le pierde una ¿Va a dejar las 99 En el desierto Por ir a buscar La una que se le perdió? ¿Alguien iría a hacer eso? No Pues que le quiero enseñar Que el amor de Dios No está en tu entendimiento humano No lo vamos a entender Pero lo podemos recibir Él dejó las 99 Y va en busca de la una Y quiero que vea esto Cuando la encuentra La pone sobre sus hombros Gozoso Y al llegar a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Y les dice Gócese conmigo Porque he encontrado Mi oveja La que se había perdido Os digo que así Habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 Justos Que no necesitan Arrepentimiento Escuche eso Antes de aplaudir La iglesia aburrida Es la que solo Congrega 99 Y no congrega Ni un alma Que necesite Arrepentirse De sus pecados Y que llega Jesucristo Como su salvador La iglesia Que gana Gente para Jesús Es la iglesia Que vive De pachanga En pachanga De fiesta En fiesta Porque cuando Un pecador Se arrepiente Hay fiesta En los cielos Yo no quiero Una iglesia Aburrida De 99 Yo no sé Si alguien la quiere Desde aquí Todos estamos Perfectos No Yo quiero drama Yo quiero que la gente Venga y diga Necesito a Jesucristo Como mi salvador Yo quiero recibir Lo que ella me dijo Que tenía Eso es compartir El amor de Jesús Primera característica Amor Solo el que ama Se jala la oveja En los hombros La que se perdió Porque el que no Tiene amor Capaz de dejar A las 99 Pero cuando la encuentra Mira oveja Del demonio Te rompo la pata Ahora mismo Porque tú no me Vuelves a hacer Eso a mí Tú no te me vuelves A ir Te amarraré Y no te dejaré Ni sabrás Lo que es la luz Hermano Vaya a congregarse En otro lado Déjeme las ovejas Tranquilas Aquí Las ponemos Sobre los hombros Cada vez Que se aparten Y las llevamos Con amor De regreso Al redil Y cuando una oveja Vuelve Hacemos fiesta Porque entonces El cielo También lo celebra Mira lo mejor Usted me dice Yo necesito Que alguien Me cargue Sobre sus hombros Salir de aquí Ese lodo Senagoso Deme dos meses De proteína Y me lo subo En los hombros Y yo mismo Lo llevo Hasta afuera Amén Señores Si vamos a compartir El mensaje Tiene que ser Con Número uno Más fuerte Número uno Lo segundo Está en el verso Ocho De este mismo capítulo O que mujer Que tiene Diez monedas Eso es el dragma En una moneda Si pierde Una dragma No enciende La lámpara Barre la casa Busca con Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas Y vecinas Y dice Hermanas Hagamos fiesta Gósense conmigo Porque he encontrado La moneda Que se había perdido Lo segundo Que debemos aprender A la hora De compartir El amor de Jesús Es hacerlo Con diligencia La primera es ¿Cuál es la primera Característica? La segunda ¿Cuál es? Diligencia La diligencia es Prende la lámpara Barre Mueve las cosas Pero de que Esa la encontramos Para que conozca a Jesús La encontramos Para que conozca a Jesús No en cambio Nosotros Ay disculpe Es que te quería hablar Perdón Voy a prender la lámpara Un ratito Ay que de ese Ay yo yo se la pago No se preocupe Que ella es en tinieblas No Eso no es compartir Es que pastor Alguien igual Se tiene que ir al infierno No podemos Tener ese pensamiento Debes de buscar A la persona Prender la lámpara Barrer Mover Empujar Hacer todo De una forma Diligente La gente dice Es que si hay algo Que veo en casa De fe Es que hacen las cosas Con excelencia Para que cree que es Esto se hace bien hecho Para que la gente Que llega aquí Con amor Se le pone un sticker De bienvenida Sepa Que las cosas Son bien hechas Para que la gente Conecte Con un Jesús Que los ama Y dio su vida Por ellos Diligencia La tercera Póngase de pie Vamos a terminar Es la historia Del hijo pródigo Es ahí mismo La historia narra Que un hijo Pide su herencia Se va a vivir En una provincia lejana Bota todo el dinero Quiebra Termina en una finca Deseando comer La comida de los cerdos Estando ahí Se arrepiente Y decide volver A la casa de su padre Ya no como un hijo Sino como un empleado Porque hasta los empleados Comían mejor que él En la casa del padre Cuando regresa Mira el verso 20 Dice el verso 20 Que levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba Lejos Lo vio su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y se echó Sobre su Que Cuello Y le besó Los quiero honestos Si su hijo Se le lleva La mitad De la herencia La echa todo A perder Y luego regresa ¿Cuántos nosotros De lejos Iríamos corriendo Lo agarraríamos Del cuello Para ahorcarlo? Veo la mano Dos Tres Cuatro Cinco Y le diríamos Te recibo aquí Pero tú vas a Lavar los platos Cortar el jardín Mantener todo Haciao Porque si no Tienes como pagar Vas a trabajar Vas a trabajar Para devolver Lo que chaste Lo que tu madre Y yo Por tantos años Nos rajamos Están hasta apuntando Algunos El pastor así lo dice No vamos a entender El amor de Dios No lo vamos a entender A nosotros Se nos enseñó Que el menor Corre al mayor Hollywood Nos dice Que el muchacho Corre donde el padre Para besarlo La historia es al revés En la Biblia El padre Cuando lo vio de lejos El padre Corrió y se le echó En el cuello A besarlo Y el texto Dice claro Que cuando lo vio Fue movido A misericordia Familia La iglesia Que comparte El amor de Jesús Necesita tener Un corazón Misericordioso Necesitas amor Necesitas diligencia Necesitas ¿Cuál es la tercera? Misericordia Tuvo misericordia Lo recibió Y la historia dice Que le dio Un nuevo vestido Le dio nuevos zapatos Le puso un anillo Y entonces hizo fiesta Cierro con esto En las Un, dos, tres historias Que te conté Todas tienen Un común denominador Tanto el pastor Que encontró la oveja Como la mujer Que encontró la moneda Y el padre Que regresó su hijo Los tres Hicieron Fiesta La cuarta Característica De la iglesia Es que tiene Que ser una iglesia Alegre No compartas La noticia Con un pesimismo No compartas La noticia Con falta de fe Comparte la noticia Con una alegría En tu rostro Por eso es que Cada vez Que invitamos A alguien Que recibió A Jesús Pasara que adelante Que le pedimos A la iglesia Celebre Apláudale Aquí vienen Los campeones Y hacemos fiesta Porque cuando uno Se arrepiente Y recibe a Jesucristo Como su salvador Hay fiesta En los cielos Y recibe a Jesucristo